La segunda fecha del campeonato de la segunda división, aparte de la derrota de Deportes Melipilla ante Copiapó por 1 a 0 con la anotación de Pablo Kuhn, dejó el triunfo de Iberia por 3 goles a 0 ante Fernández Vial, con anotaciones de Cristóbal Bustamante, Emerson Ayala y Eduardo Navea. La tabla de posiciones queda encabezada por Iberia con 25 puntos, seguido de Deportes Temuco con 20, tercero Deportes Copiapó con 18, cuarto Fernández Vial con 15 y quinto queda Deportes Melipilla con 14 unidades. La tabla de goleadores señala que Matías Campos López de Audax Italiano y Eduardo Navea de Iberia son los que la encabezan con 13 conquistas, con 12 aparece Luca Pontigo de Colo Colo, con 11 Camilo Melibillu de Audax Italiano, con 10 Talif Pérez y Rodrigo Gattaz de Fernández Vial y Unión Española respectivamente, al igual que Matías Sánchez de Deportes Copiapó, con 9 Lino Maldonado de Deportes Temuco y Ricardo Parraga de Deportes Copiapó, y con 8 Sandro Berríos de Deportes Melipilla y Carlos Sepúlveda de Colo Colo. La tercera jornada para el próximo fin de semana contempla los siguientes partidos, Deportes Copiapó Iberia y Fernández Vial recibirá Deportes Temuco libre que dará Deportes Melipilla.